Así fue el momento en el cual dos aviones chocaron en el aire durante un espectáculo con aeronaves de la Segunda Guerra Mundial en Dallas, Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasemos a conocer todos los detalles, pero antes me gustaría invitarte a que me regales un like y te suscribas a este canal activando la campanita. De esa manera me estarías apoyando. Dos aviones militares históricos chocaron este sábado durante un espectáculo en Dallas, Texas. El accidente ocurrió cerca de la 1.20 de la tarde horas en la zona del Dallas Executive Airport, a la que rápidamente acudieron más de 40 unidades de las fuerzas policiales y los bomberos. Según informó la Administración Federal de Aviación, las naves involucradas son un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 King Cobra, que participaban de una demostración durante el Wings Over Dallas Airshow, que suele realizarse en la zona. Como dato curioso, el B-17, un inmenso bombardero cuatrimotor, fue una piedra angular del poderío aéreo estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. El King Cobra, un avión de combate estadounidense, fue utilizado principalmente por las fuerzas soviéticas durante la guerra. La mayoría de los B-17 fueron desechados al final de la Segunda Guerra Mundial y hoy en día solo quedan unos pocos, que se exhiben principalmente en museos y ferias aéreas, según Boeing. Por otro lado, el Boeing-17 formaba parte de la colección de la Fuerza Aérea Conmemorativa, apodada Texas Raiders, y era uno de los nueve aún existentes en condiciones de volar. El P-63 es un modelo un tanto más raro del que existen todavía unas 14 unidades y solo cuatro en condiciones de volar, incluido uno propiedad de la Fuerza Aérea Conmemorativa. Volviendo a lo ocurrido, hasta el momento se desconoce cuántas personas iban a bordo de ambos aviones, así como el número de heridos o víctimas fatales. Como podemos observar en los videos compartidos en redes sociales, se muestra cómo una de las aeronaves se cruza en la trayectoria de la otra. Enseguida, una nube negra se generó en el lugar y las piezas comenzaron a desprenderse en el aire y cayeron sobre la Ruta 67 en Redbird, por lo que incluso quienes circulaban por la zona fueron alertados de posibles restos en la vía. Pues me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a este hecho. ¡Oh no! ¡No! 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 ¡ oh my god are you serious bro this shit really just happened was that supposed to happen dios mio oh dios